Rusia cancela gran parte de sus inversiones en Cuba por incumplimiento de pagos, o sea los incumplimientos de pagos es algo que está al orden del día, cuando de comunistas se trata. Yo escuchaba a mis parientes, mis tíos que trabajaban, trabajan en la agricultura, en la resbalosa, la guabina, los platanales, Pozo Prieto, todas las urbes que rodean al gran Yaray de Básquet y siempre les debían dinero. Bueno, no han pagado todavía los burros que cortamos en tal lugar. Oye, no han pagado todavía en la cooperativa. Nos deben tres meses, nos deben cuatro meses. Pero qué va a hacer el pobre trabajador cubano? Pero que le alcanzaba la quincena era para una caja de cigarros. Arando atrás de un ayunte buey, descalzo muchos de ellos, sin uñas, sin calcañales, ahí que aquello era increíble. Mirar personas a veces cercanas a los 70 años. Que almorzaban dos burros verdes hervidos, si acaso con un poco de agua azúcar, con boniato, una yuca, lo que apareciera. El día que se comían un huevo, aquello era. Tremendo y así. De sol a sol trabajando y el Estado comunista estafador de nuestro país siempre les debe algo a esos pobres infelices. Bueno, imagínense ustedes. Resulta que ya Rusia no es parte del CAME. Ya Rusia, a su manera, a su forma, con muchos defectos, más que virtudes, yo creo, en el plano de la democracia, con un Putin que ya se sabe que estaba al tanto del envenenamiento de su principal opositor. Una especie rara entre dictadura, democracia, libertad económica, pero bastante control político. Pero lo cierto es que ya Rusia dejó atrás aquellos tiempos en que lo importante era el mensaje político. Lo importante era que los camaradas del mundo llevaran adelante el comunismo. Y hace mucho tiempo que hace las cuentas capitalista mente hace los tratados y los convenios que le conviene. Los que le dan dinero a Rusia y los que no está bueno ya de invento y de descaro. Los rusos le condonaron a la dictadura cubana hace dos o tres años una deuda. Cercana a los 100 mil millones, una cosa de esas, como 120 mil millones le debía la dictadura a Rusia. Le condonaron la deuda, la reestructuraron y dijeron mira, ya te vamos a regalar todo eso. Eso no lo hacemos nosotros con nadie. Eso es exclusivo. Vaya, eso es una oferta que estamos haciendo ahora. De ahora en adelante, cumplan la bobería que le dejamos a pagar, cumplan. Bueno, ¿qué pasó? No cumplieron. No pagan como no le pagan al campesino cubano ni el precio justo ni a tiempo. Y se le joden las cosechas ahí. Ah, pero los rusos si no es mi tío. Putin no es mi tío Papi el de Gary. Ah, bueno. Los rusos cancelan la principal reunión de cooperación que tenían con la dictadura y suspenden una serie importante. De acuerdo, vamos a leer oficialmente la noticia. El gobierno ruso decidió suspender la mayor parte de sus convenios de cooperación con Cuba debido a la inacción de las autoridades de la isla, dijo un alto funcionario del gobierno ruso a la prensa oficial de ese país. De 60 proyectos de cooperación, apenas funcionan 10, explicó el secretario ejecutivo de la Comisión Intergubernamental Ruso-Cubana de Comercio, Cooperación Económica, Científica y Técnica. Oleg Kuchirrivi, bueno, Oleg. Moscú tomó la decisión de suspender una serie de proyectos conjuntos que ascendían a mil millones de acuerdo a la prensa rusa. En una reunión de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado ruso, este señor dijo que la última sección de la Comisión Intergubernamental fue cancelada por silencio y dilación de la parte cubana. Kuchirriavich no dio detalles sobre cuáles son los convenios que se mantienen activos. Entre los proyectos de inversión y colaboración, entre ambos está la modernización de la empresa siderúrgica Antillana de Acero, la reanimación de los ferrocarriles de la isla, así como la renovación de 10 unidades de generadores de 100 megawatts, cada una en centrales térmicas cubanas. Fíjense ustedes, para que ustedes vean lo que es creerse cosas, el raulismo y sus acólitos tienen tal nivel de enajenación, de enajenación, de enajenación de la vida práctica. Yo no sé si es que se pasan borrachos el día entero, no se toman en serio su trabajo, entre comillas, pero fíjense ustedes, qué clase de oportunidad, una oportunidad no merecida. Había un dicho por ahí que decía que Dios le da barba al que no tiene que dejar o algo así, ¿no? Bueno, fíjense ustedes, ningún país del mundo tiene el enorme privilegio que ha tenido la dictadura por tantas décadas, de que las potencias más grandes del mundo le condonen gran parte de la deuda. México le regaló treinta y pico mil millones de dólares, Argentina le condonó otro tanto. Bueno, yo no sé cuántos países, China, le han condonado deuda. Resulta que, a pesar de ese mal ambiente que crean los comunistas en la economía internacional y en Rusia, bueno, teniendo en cuenta que Cuba siempre, durante la dictadura, después de la Unión Soviética también, siempre ha sido una especie de satélite para los rusos, un centro logístico de operaciones, de espionaje contra los Estados Unidos, de penetración al resto de América Latina. En aquel momento dijeron, bueno, pues a pesar de lo malapaga que son estas personas, a pesar de lo delincuente que son estas personas, por un interés nacional ruso, vamos nosotros a pasarle la mano y a cooperar en una serie de proyectos para que por lo menos el Granma pueda tener dos o tres noticias con qué manipular al pueblo cubano. Ah, Antillana de Acero, que si el Mariel, que si lo otro. Pero el tema está que, oiga usted, esto no lo está diciendo la oposición, esto no lo está diciendo Alejo Taola, esto no lo está diciendo Oscar Elías Vicé, ni José Daniel Ferrer, estamos hablando del jefe de la comisión bilateral por parte del Senado ruso y está diciendo que están suspendidos todos estos acuerdos por silencio y dilación. O sea, cubano que me escucha, lo mismo que nos ha pasado a nosotros todo el tiempo. Usted va a hacer un trámite, ellos responden cuando les parece, lo que les parece, al cabo de muchos años, se pudren los tomates y no los van a buscar. Ah, pero la economía global no funciona así. Un país que aspira a tener sus cuentas más o menos actualizadas, los negocios son rápidos. No, que vamos a permitir la inversión, vamos a estudiar 10 años para en 10 años más hacer la legislación, para entonces en 30 años. No, no, mi hermano, ya ni los rusos funcionan así, ni los chinos funcionan así, mucho menos. Recuerdan que esto ya pasó. Ustedes recuerdan que hace un tiempo los chinos dejaron de vender piezas de repuestos para la, para la Yutón. Si googlean ahí la noticia, la encuentran. Una crisis tremenda. O sea, estaban parados no sé cuántos cientos de Yutones en Cuba por dos razones. Primero, por incumplimiento técnico del contrato. O sea, los cubanos hicieron un contrato, la dictadura cubana con la dictadura china, de la compra de la Yutón y los supply, las piezas de repuesto. Bueno, cuando los técnicos chinos fueron a ver las guaguas rotas a Cuba, y esto me lo contó de primera mano un funcionario del Ministerio de Transporte. Todavía yo estaba en Cuba y nos conocimos y me lo contó todo y me dijo que los chinos aquellos pusieron el grito en el cielo. Los técnicos que envió la fábrica Yutón y le dijeron el problema no son las guaguas. El problema es que ustedes no tienen carreteras. Estas guaguas no son tractores. Esto no son tanque guerra. Esto no está hecho para andar por los huecos estos que ustedes tienen. ¿Dónde están las carreteras? Si no se cumplen las normas técnicas para el rodamiento, por supuesto que las guaguas se van a virar, se van a volcar, se van a partir en dos, se van a podrir, porque es que no se está cumpliendo esto, ni los mantenimientos en tiempo, ni las cosas. Se le jode una cosa y le ponen un alambre. No, no, no. Somos chinos, pero no somos bobos. Y se dio un petate con el tema de esto. Yo no sé si lo de los Yutones lo solucionaron. Todo esto ocurre a espaldas del pueblo de Cuba. Todo esto no es cero transparencia, cero noticias en los medios oficiales, cero nada. O sea, no hay ningún periodista. No va nadie de la radio, ni de la prensa, ni de la televisión, en un carro allí a preguntarle al embajador chino o a la comisión china. ¿Qué encontraron? ¿Qué pasó? No, eso sí, Cuba es el país. Dicen que Cuba es un país tranquilo. No, no. En temas de información y de prensa, es el país más tranquilo del mundo. Se puede pasear por las calles cubanas. ¿Quién yo ni el este? O el Zoom. Siempre se me enreda el nombre del coreano. Se puede pasear desde Guantánamo hasta Pineda de Río, que nadie le va a ir con un micrófono a decir, oiga, ¿cómo le va la visita? No hay curiosidad ninguna de ningún periodista de saber esto, pero ya sucedió. Bueno, Rusia, que es mucho más aliado que China y con muchos más años y con muchos más cuestiones estratégicas. Bueno, parece que ya esto va a ser una actitud, no solo hacia Cuba, sino también con Maduro y con Venezuela. Bueno, Maduro ha metido un pase mano ahí. Maduro ha sacado un conejo, ha sacado una liebre podrida del sombrero y vamos a ver qué tal. Pero es que esto no da. O sea, esto es pan para hoy y hambre para mañana. Bueno, ni siquiera pan para hoy. Rusia no va a sacar nada bueno ni de Cuba ni de Venezuela, como no lo va a sacar ningún país del mundo. Yo esto lo he conversado incluso con la diplomacia española también. España, Rusia, Canadá son los países que más... Bueno, Estados Unidos es el número uno. El principal exportador de alimentos a Cuba y el quinto socio comercial en general con Cuba es los Estados Unidos de América, aunque no te lo cuente la mesa redonda ni el noticiero. Pero usted cubano que ya está pagando el mega súper caro, además de ver cuántos goles metió Messi, yo siempre le recomiendo que usted también empiece a hacer una pequeña base de datos para ver a información de calidad, para que usted contraste lo que le cuenta Lazarito en el noticiero o el canallita, como le dicen al abogado este que está hablando ahora en el noticiero. Humberto, contráctelo con la información oficial que las organizaciones internacionales tienen. Estados Unidos es el quinto socio comercial de Cuba y el primero en temas de alimento. Grano, pienso para animales, pollo, para todo ese tipo de cosas. También va un gran volumen de medicamentos, maquinaria, cosas de tecnología. Pero bueno, yo les contaba que me he sentado con representantes diplomáticos de varios países. En esos propios países he visitado el Departamento de Exteriores francés. He hablado también con los diplomáticos españoles en diferentes gobiernos, en diferentes momentos. Y mi punto es el siguiente. El desarrollo comercial, financiero, el éxito, las relaciones ganar-ganar entre dos países tienen que ver con estabilidad, garantías y largos plazos. Ninguna dictadura, mucho menos dictaduras decadentes como lo son hoy la de Raúl Castro y la de Nicolás Maduro, ofrecen garantías serias de calidad a ningún país del mundo para hacer ningún tipo de inversión. O sea, no tiene sentido que un país que no ofrece garantías de inversión a sus propios ciudadanos ofrezca garantías a ciudadanos a fin de cuenta porque son empresarios y ciudadanos de otros países los que quieren hacer esos negocios. No tiene ninguna lógica que quien no le da, quien no es candil de su casa sea candil de la calle. ¿Cuántos cubanos no han perdido los paladares, las inversiones, los parquecitos, los almendrones, las cosas en las que han invertido en Cuba, los bicitaxis? Ah, entonces cree un ruso vanidoso que a ellos no le va a pasar nada. Pues aquí está, advertidos están y es lo que le va a pasar a todos los inversionistas y es lo que le va a pasar a todos los estados porque la mafia es así. Los mafiosos tienen un modo modus operandi que eso no cambia en ningún lugar del mundo. Yo le voy a dar un consejo, se lo voy a dar, ya se lo he dicho en persona, a diplomáticos de muchos países, hoy se lo voy a decir aquí a todo el mundo. Trátese de gobiernos o de personas naturales. Cuando usted vaya a hacer un negocio con alguien, siéntese fríamente y ponga todos los números sobre la mesa. si el negocio es demasiado bueno a su favor, párese y retirese. Aparentemente perdiendo, usted va a ganar porque nadie te regala el dinero. Un negocio correcto, un negocio justo, un negocio duradero en el tiempo es precisamente una relación ganar-ganar. Usted presta un servicio, usted pone una parte del esfuerzo, ese esfuerzo es compensado por la otra parte, hay beneficios compartidos, ya sean objetivos o subjetivos que también importan y al final todo el mundo crece. Pero cuando usted ve un país con una dictadura política como la que tiene Cuba, desesperado por el mundo haciendo unas ferias de esas, el FIAR, el La Habana, el, estas cosas que hacen ellos y te voy a dar 10 años sin impuesto, compadre, oye, aquí no va a haber ningún problema, oye, ven empresario que te voy a dar una casa aquí en el club del laguito y vas a estar con todas las muchachitas cubanas que tú quieras y vas a tener el carro que ningún otro cubano tiene, entonces siendo un viejo feo aquí vas a tener más éxito que un cubano bonito, ven que tú vas a ser el tipo, si usted es un empresario serio, si usted es un empresario serio, ahí mismo se para y se va, porque un país que se respete, un país que se valore, como mismo digo un país, una persona que se respete, que se valore, pone sus intereses también encima de la mesa y habla con los empresarios con un gran amor por su pueblo, aunque sea a nivel de ideas usted tiene que tener un sentido paternal con su gente, decir bueno español, tú vienes a abrir un hotel en Cuba, genial, maravilloso, me parece estupendo, vamos a hablar de las condiciones de trabajo de mi gente, como es, no mira, nosotros le vamos a garantizar esto y esto y cuatro días feriados y le vamos a dar un pavo a fin de año y le vamos a pagar 800 euros al mes, oye, pero tú en España le pagas 1.600 o 2.000 al que hace ese mismo trabajo de manager, bueno sí, pero estamos en Latinoamérica, entonces claro, el incentivo de hacer la inversión aquí, también, pero mira, yo tengo aquí, fíjate, esto es un presidente cubano hablando, bueno, vamos a seguir hablando, vamos a comer unas tapitas, probamos el vinito español que me trajiste, me parece muy bien, oye, pero en España tú tienes el agua fría cantidad, en esa parte donde están los hoteles tuyos, aquí tenemos un calor todos los días del año, esto va a ser tratando uno de luchar para lo suyo, bueno, está bien, te lo voy a subir a 1.000, vamos a cerrar, 1.000 dólares mensual por todos los trabajadores técnicos y categoría de dirección que contratemos en Cuba, vamos a pagar entonces 800 a operarios de nivel básico y vamos a hacer esto y lo otro, qué sé yo, y usted sale de ahí contento como político cubano porque dice caramba, este es mi papel, este es mi rol, por eso el pueblo de Cuba está invirtiendo en mi salario, en la gasolina, en la oficina que yo manejo para que yo lo represente con honor y con dignidad ante el resto del mundo y saque lo mejor para mis cubanos, eso es lo que hace Costa Rica, eso es lo que hace incluso algunos lugares donde no no los voy a mencionar porque no los halago tampoco donde no haya libertad política, para mí aquello no vale un kilo, pero es lo que hace Rusia también, es lo que en cierta medida empieza a ser China, oye, Cuba es todo lo contrario, cuando un ministro cubano o un viceministro cubano o el propio Díaz Canel o el propio Raúl Castro o en sus tiempos el señor Fidel Castro se sientan con un inversionista de cualquier parte del mundo, ¿cuál es la filosofía de ellos? Es un asadón, pero no para el pueblo de Cuba, un asadón para ellos, para la dictadura, es extorsionar al inversor lo más posible, extorsionarlo, cobrarle costos por servicios, por internet, por el agua, como si estuvieran en Noruega, pero entonces tú dices, caramba, están extorsionando al inversionista, pero los trabajadores cubanos, oye, ahora sí va a tener carro todo el que trabaja ahí, debo, cuando se viran para atrás, ya firmaron el convenio, ya firmaron el negocio, ahora se viran para atrás, el trabajador cubano va a cobrar el 4%, 20 dólares, 30 dólares, una monedita nacional, un estímulo de 10 dólares el mes que se sobrecumple, no sé qué cosa, y la masca gorda, ¿para quién va? Para la dictadura. ¿Qué haces con eso después? No sabemos, porque ahora mismo no tienen ni respaldo para el que guardó su dinero en divisa fuerte en los bancos cubanos. ¿Dónde está? Como dije ayer, desapareció, en el éter. Toda la plata que le han dado los hoteles, toda la plata que le han dado las diferentes inversiones extranjeras, si Rin Chirran no existe, se acabó, desapareció. La tiene alguien en algún lugar, quiénes y dónde. Entonces, por supuesto, no me alegro de que le roben a nadie, pero evidentemente Rusia ha sido un país que ha respaldado a la dictadura por décadas contra su propio pueblo, contra Latinoamérica, contra el resto del mundo. Así que bueno, así se pagan los mafiosos unos a otros. Putin sabe que iban a envenenar a su líder opositor. Putin es un mafioso profesional y bueno, entre mafiosos así están. ¿Qué pasará si se encuentran Raúl y Putin por ahí en algún lugar? ¿Quién saldrá caminando de esa habitación? Sí, porque eso es casi Al Capone y Mayerlanqui. Así están las cosas. La noticia para nuestro pueblo es que gracias a la pésima gestión, la pésima fama, la mala paga de la dictadura, hemos perdido como pueblo más proyectos, más contratos, más inversión de las poquitas que se habían logrado. Bien, otra victoria de la revolución, otra conquista de Raúl Castro y Díaz Canel que lo único que saben conquistar son pérdidas, pérdidas y más pérdidas.